mi bella gente bienvenidos a un nuevo vídeo les cuento que este vídeo acaba de salir así de imprevisto porque resulta que la señorita va a tener la gran oportunidad de estar visitando por primera vez huehuetenango en esta ocasión me voy para el municipio de huehuetenango que es el que está también en el departamento bueno sería del mismo ya que también se llama huehuetenango y les quiero decir que hay mucho sol definitivamente mucho sol pero les quiero contar que sin mentirles hay una infinidad de cola de trailers camionetas carros y todo porque resulta que nos hemos encontrado una marcha y 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 pero si alguien sabe comentenme porque si es interesante esto a mí me pareció muy interesante y dije yo tengo que grabarles porque definitivamente para mí es algo nuevo algo que yo nunca había visto wow vean ahora si ya están habilitando el trailer por ejemplo ya va va a surgir todos los que estaban detenidos que han volado todos los que estaban detenidos que han volado antiguamente son y y y y y y y y y ¡Y buena onda! ¡Dios santo, vean esto! Ahí están las personas. Unos pues ya se fueron. Y aparte de las mascarillas, también los policías andan, unos andan tapados. Entonces, qué increíble. No sé por qué era la marcha. Sigo con la duda todavía. Pero bueno, ya salimos de acá. Y miren, sí había mucho tráfico pesado aquí que no podía pasar. Demasiado. Atrás de nosotros vienen muchas, pero muchas rastras. Pero bueno, mi felicidad es que ya voy para el juego de tenacos. Así que pues, desde ya les digo, se vienen unos súper videos. ¡Uy! Andan hasta cositos para defenderse. ¡Vean eso! ¡Wow! Hasta cascos andan súper equipados la policía. ¡Dios! ¡Y esa marcha de que era! Pero bueno, ya les dejo este video hasta acá. Y créanme que se vienen unos súper videos. Porque por fin voy a conocer un increíble lugar. Así que, desde ya, saludos a todos los que viven en Puebla. ¡Lo vemos en el próximo video!